van a quedarse fuera, pero otras nos van a sorprender. Yo estoy deseando que todo el mundo pueda ver a Polina Koroveinikova, que es una barbaridad, es una criatura que yo creo que en el futuro, si está bien para Xochitl, puede ser un puntazo. Un encanto, sí. Y si crece bien, vamos, que no se le va la cabeza, que cuando desarrolle como ser humano la naturaleza, no le prive del centro de gravedad que tiene ahora, del equilibrio, en fin, de cómo hacer las cosas ahora. Vamos a ver aquí, tenemos en imagen. Ahora es a Nathalie Beinser, de Alemania. Muchos nombres nuevos, muchos nombres que apenas conocemos. Es su debut en un europeo. 17 años. Triple loop, double toe. Triple toe. Muy buena preta combinada, muy céntrica. Se prepara para el doble Axel. Axel sencillo. He banking. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.